Jai Babaji, Jai Mataji, Fia Lutz, Om Bueno, en esta oportunidad tenemos que presentar algunas cosas importantes Para que alcancemos mayor maestría y perfección no nos olvidemos que en la repetición está la maestría con el cual obtendremos mayor energía Entonces, recordar que estos ejercicios tienen que ser repetidos muchas veces hasta lograr la perfección Ahora vamos a energizar el cuerpo Tensión y relajación del pie izquierdo Pie derecho Pantorrilla izquierda Pantorrilla derecha Muslo izquierdo Muslo derecho Glúteo izquierdo Glúteo derecho Mano izquierda Mano derecha Antebrazo izquierdo Antebrazo derecho Brazo izquierdo Brazo derecho Hombro izquierdo Hombro derecho Hombro derecho Contracción en la base Hum 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 Mahadevi Mahashakti Yagrat 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 Empezamos a ascender Mulajara Chakram Sudashgitana Chakram Manipur Chakram Anahata Chakram Vishuddhi Chakram Ajna Chakram Sahasrara Chakram OM Bueno, ahora vamos a empezar a flexibilizar el cuerpo Giremos la cabeza por la izquierda Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Giros con la cabeza por la derecha Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Movimiento de la cabeza adelante y atrás Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Hombros Y uno Y dos Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Brazos Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Codos atrás Gira el tronco por la izquierda Y uno Y dos Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Abajo Mantra Jam 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 Majadevi Mahashakti Yagrad 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 Giros del tronco por la derecha Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Abajo Mantra Jam 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 Mahadevi Yagrad 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 Movimiento del cuerpo Adelante y atrás Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Abajo Mantra Jam 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 Mahadevi Mahashakti Yagrad 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 Omnipresencia Gracias, gracias, gracias Gracias Ahora Vamos a disfrutar la práctica del fuego sagrado Ram 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 Fuego sagrado, fuego divino, gracias por estar en mí. Cerramos los ojos, contemplando el resplandor en la frente. Fuego sagrado, fuego divino, gracias, gracias por estar en mí. Llevamos el resplandor hacia atrás a nuestra glándula pineal. Glándula pineal, glándula pineal, glándula pineal, te quiero por estar en mí. Gracias, gracias, gracias por estar en mí. Ahora vamos a concentrar en la glándula pituitaria, que está en la silla turca. Glándula pituitaria, glándula pituitaria, gracias, gracias por estar en mí. Produciendo hormonas de juventud y belleza. Ambas glándulas aunadas, glándula pineal y glándula pituitaria, gracias, gracias por estar en mí. Expandiendo nuestra conciencia humana en la omniconciencia del Padre Universo y la Madre Vida. Ahora vamos a tomar conciencia del aire que entra y sale por la nariz. Entra hom, y sale sol. Hom, 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 sol. Esta práctica nos va a permitir disfrutar de la suspensión de la respiración. Estamos en el estado de gracia. Ahora, vamos a disfrutar de nuestro yutir mudra. Tener la lengua enrollada para atrás. Mentalizando el mantra OM Sintiendo el zumbido de los oídos. Vamos ahí, yutir mudra. Gracias. 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 Por otorgarnos esta maravilla. Gracias. Tomamos conciencia encima de la cabeza. Tomamos conciencia encima de la cabeza y decimos Omniconciencia trascendental Mahadevi Mataji. Gracias. 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 Por entregarnos el Shakti Disha del Kriya Yoga Tántrico. Vamos a disfrutar desde la cima de la cabeza una corriente cálita penetrando nuestra Chuchutna, Pichrini y Kitrini, los tres tubos concéntricos que están dentro de la espina dorsal en la médula espinal. Gracias. Energizando al bajar hasta la base. En la base activar y disfrutar Mahadevi Mahashakti, contrayendo el Pirineo, subiendo por Chuchutna, Vajini y Kitrini, subiendo por Chuchutna, Vajini y Kitrini. Hasta la cima de la cabeza. Bueno. Vamos ahí. Bajando. Mula. Mucho de la mente. Mula Vandha. Hum. 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 Machadevi. Machashakti. Yagrat. Yagrat. Corriente fresca al subir Yo soy tú, tú y yo somos uno Babaji Mataji Bajando corriente cálida al bajar Sube Padre Universo, Madre Vida Gracias, gracias por estar en mí Babaji Mataji Gracias por estar en mí Corriente cálida al bajar Corriente fresca al subir Corriente fresca al subir Corriente cálida al bajar Corriente fresca al subir Corriente cálida al bajar Corriente fresca al subir Corriente cálida al bajar Corriente cálida al bajar Corriente fresca al subir Corriente cálida al bajar Corriente calida al bajar Corriente cálida al bajar Corriente cálida al bajar Corriente fresca al subir Corriente cálida al bajar Corriente fresca al subir Corriente cálida al bajar Corriente fresca al subir Corriente fresca al subir Sintiendo mentalmente en nosotros la corriente cálida al bajar Corriente fresca al subir Corriente fresca al subir Corriente fresca al eyesight Corriente fresca al subir Corriente fresca al usar Tomamos conciencia del Anandam Divino que nos permite disfrutar el gozo, la dicha, la felicidad, el éxito, el triunfo, el mantra divino, disfrutar del Kriya Yoga Tántrico. Gracias. Hemos disfrutado esta práctica. Vamos a disfrutar el descenso de la luz divina condensada en luz líquida. Amrita divino, Néctar divino. Disfrutamos el Amrita divino en el cerebro izquierdo, azul cielo. El Néctar divino en el cerebro derecho. Ahora, en la glándula pineal. De esta manera, hemos disfrutado de estos dos elementos. Este Néctar divino. Vamos a disfrutar en la glándula pineal. Activando el Omniconsciente Ojo Divino, que todo lo ve. Ahora, la glándula pituitaria, en la silla turca. Bajando al Vishuddhi Chakram, azul cielo. Bajando al Anahata Chakram, verde esmeralda. Activando y despertando nuestro santo Cristo propio. Activo y despierto en mí. Bajando hasta el Manipur Chakram, el elemento fuego. Continúa el descenso hasta el Vishuddhi Chakram, elemento agua. Continúa el descenso. Mujuddhi Chakram, elemento tierra. Hasta la base. Aquí, tomamos conciencia. Todos los chakras están activados, iluminados y liberados. Mujuddhi Chakram. Tomamos conciencia que lo más importante es el fuego sagrado, Violeta Matista. Nos ha permitido transmutar toda la negatividad de nuestro ser en la pureza y perfección divina, que podemos y debemos manifestar. Nos ha permitido transmutar al coronavirus nefasto en virus divino y perfecto, capaz de sanar, iluminar, ascender y liberar la humanidad toda. Omniconciencia trascendental, gracias, 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 gracias por transmutar en divino y perfecto todo nuestro ser. Como nos ha enseñado nuestro amado Maestro Redentor Jesús el Cristo, quien nos ha dicho, todo lo que pidáis al Padre Universo, les será concedido. Todo lo que hemos pedido y ha realizado está, y ha realizado está, y ha precipitado está. Om. Om. Tomamos conciencia de haber disfrutado calor psíquico divino que ya hemos logrado. Omnicociencia trascendental. Gracias, gracias, gracias. A nuestros maestros Babaji Mataji. Gracias, gracias, gracias por el Shakti Disha del Kriya Yoga Tántrico. Jesús el Cristo. María Magdala. María Santísima. Gracias, gracias, gracias. Ahora, vamos a retornar a nuestra conciencia normal. Tensando y relajando el cuerpo. Tensión. 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 Relajación. Tensión. Tensión. Trenión. Tensión. 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 Abrimos los ojos, mirando la vida con amor y alegría. Jai Babaji Jai Mataji Fia Lux Om